El masaje de chatsu es un masaje japonés, un masaje donde se va por los meridianos, donde se hacen presiones con los dedos en puntos específicos que tienen contacto con los órganos. Al estimular ese punto el órgano se estimula y se crea una armonía completa en el organismo de la mamá. Cuando se hace chatsu a la mamá gestante es como si hiciéramos chatsu a la mamá y al bebé. Crea una mejor interacción, hay una mayor comunicación entre madre e hijo, la madre puede descansar y su sueño es mas reparador. Y básicamente el bebé que recibe chatsu en útero es un bebé que tiene varias manifestaciones cuando nace, en el sentido que es un bebé mas relajado, mas perceptivo, mas sensible en el sentido de la sensibilidad a lo humano y a lo natural. Música Masaje de chatsu la mamá lo puede hacer pre-concepción y durante todo el tiempo, incluyendo madres que tienen por alguna razón un embarazo de alto riesgo, que tienen que permanecer acostadas y quietas, es cuando mas se recomienda porque la parte motora está inhibida por la incapacidad de poder perder el bebé y el chatsu hace que toda la energía del ki, de la energía de cualquier persona a través del movimiento, entonces llegue a ese bebé que mamá está en reposo. A mamá ejecutiva le favorece mucho porque ella, además de estar en sus labores cotidianos, en casa, para tener un momento de intimidad y de recuperación para ella y para su hijo. Cuando hacemos el masaje en la cabeza, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los dolores de la misma, que son muy frecuentes por el cambio hormonal, también por el estrés y el manejo que hace mamá de su vida cotidiana. Hay grandes congestiones en la cabeza y la mayoría pues estamos muy involucrados con todos los sistemas, entonces el computador y demás hace que haya una carga fuerte en todo lo que es la cabeza. Sabiendo que la espalda es toda la parte de soporte, además acá esta parte se cansa mucho por el aumento de los senos y hay gran dolor de espalda también. Muchas veces, la mayoría de veces, hay dolor del nervio siático por la presión que hace bebé hacia la parte de atrás, irradiando un gran dolor acá, por eso se trabaja las piernas. Acá están los puntos de asentamiento que van todos hacia cada uno de los órganos, donde la estimulación hace que estos funcionen en perfecta armonía, evitando el estreñimiento, evitando el dolor de cabeza, haciendo que mamá tenga una eliminación de orina adecuada y no haya retención, y haciendo que también el contacto con bebé sea más armónico y más fuerte. Las piernas se trabajan para evitar la vena varice y favoreciendo que no salgan, que no se carguen y facilitando todo lo que es el sistema de drenaje para que no haya retención. Favorece que mamá se siente liviana y descansada. En general, revitaliza a la mamá el masaje de chatsu y también revitaliza y da mayor energía a bebé, generando un sueño adecuado, un sueño reparador y una mayor revitalización para la mamá. Los beneficios del chatsu en la mamá gestante evita que tenga retrención de líquido, evita que se venca la vena varice, disminuye el dolor de espalda, disminuye las cefaleas que son propias de los cambios hormonales, permite que tenga un sueño más recuperador y revitalizador, tiene una mayor conexión energética con el hijo, en posparto ayuda a la lactancia, ayuda a la comunicación entre madre e hijo, también ayuda a que no retenga líquidos en posparto. ¡Gracias por ver el video!